No me voy a negar a ninguna cuestión sentimental, ni de amistad, ni de amor, ni de nada. Sobre todo de amor es una cosa en la que yo no puedo decidir. ¿Se va a ver en el suelo? No, no te va a ver. ¡Maldita! 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 No te vas a hacer nada, no se va a ver en el suelo. ¡Maldita! ¡Maldita! ¿Por qué? ¡Maldita! 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 No, no se está mirando. ¡Oh! ¡Miré! ¡Miré! ¡Oh! ¡Se están ahogando a Isabel! ¡Ya estéis bien! ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo quieres? No, ¿cómo quieres tú? Pues estás incómodo. No. De repente, pues... Si quieres, vete. Si no, pues quédate aquí conmigo. Ah, bueno, ya. Entonces, si como te da igual, pues no, no, no. No, quédate. ¿No es sencillo, librita? No, libro, chas. ¿Qué es? No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah, qué rico! La capa del ciclo Soleni, ¿no? Elena, discúlpame, yo pensé que estabas dormido. Digo, pensé que estaban despiertos. No sabían que estaban bien dormidos, ¿no? No, 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 no. Gracias, Jordi. No, pues ya se enojaron conmigo. No, ¿cómo crees? ¿No? ¿Cómo crees? Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, pues total. ¿O qué? Ya me voy a dormir, ¿cuál es la bronca? O si platicamos, porque platicamos, si me duermo, porque me duermo. Y si falta, ¿por qué falta? Y le volteas a ver a mí, ¿eh? Me hace sentir mal. Isabel, pórtate bien. Mire, yo no tengo la culpa de haberte cachado. Isabel. No, ya, ya, ya no tengo la regla. No, ya, ya, ya en inglés sí. No, ya, ya en inglés sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.